Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es Todo y Más Net. Y este vídeo es solo por una cosa que me ha parecido muy curiosa. Y bueno, vosotros sabéis que yo suelo traer juegos de Epic Store para que los podáis descargar, los podáis aprovechar. Encuentro que lo que está haciendo Epic Games con sus juegos gratuitos es algo fantástico, es algo que está muy bien. Además son 100% gratuitos, porque hay gente que me ha comentado, ¿no? Por lo del Prime, hay que pagar el Prime. Es verdad, los juegos del Prime no son tan gratuitos, en el sentido de que tienes que pagar lo que es el Amazon Prime. Para tener el Twitch Prime y todo eso. Pero bueno, lo que son los juegos de Epic Games Store son 100% gratuitos. Tú lo único que tienes que hacer es gratuitamente descargarte la aplicación, gratuitamente hacerte una cuenta y ir descargando los juegos. Está bien, es algo que me gusta. Lo único que no me gusta es que Epic Games nació hablando y hinchándosele, llenándosele la boca sobre que Steam era una página que, digamos, desangraba a la gente que publicaba los juegos. Que si ellos tenían unas comisiones demasiado grandes. Que si mientras que Steam, creo que eran un 30%, Epic Games cobraba un 12% y por eso sus juegos eran más económicos en su página, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, te estás dando cuenta de que luego los precios son parecidos. O sea, son casi los mismos. Watch Dogs 2, generalmente es un juego que cuando se pone en oferta en rebajas suele estar a 10, 15, 20 euros como mucho. Pero bueno, cuando no hay oferta, generalmente siempre suele tener un precio bastante inflado hasta que haya algún descuento. Vale, está a 59,99, pero es que está en los dos sitios. O sea, el Epic, ¿qué quería? Reducir el margen de beneficio, pero sin tener en cuenta al usuario, o sea, sin reducir el precio del juego. Porque tú dices, vale, vale 60 euros. Steam se lleva un 30% y el resto va para la empresa. En Epic Games Steam se lleva, yo que sé, un 12, un 15, un 16 y el resto va para la empresa. Pero hombre, ya que estás quitando un porcentaje del precio, también reduce el precio para el cliente. Es que no tiene sentido llenarse de la boca diciendo, hay mejores precios porque nos llevaremos menos que la competencia y el jugador podrá disfrutar más. Pero es que luego al final, el precio es el mismo del producto. Pues para que valga lo mismo, me quedo en la que estoy. Es que es algo que no entiendo. Tanto, claro, decía no, menos porcentaje, no sé qué, no sé cuántos. Tanto llenarse de la boca, parecía que iba a ser mejor para el usuario porque el usuario podría comprar juegos a un mejor precio. Pero luego ves si están al mismo. Exceptuando que una puede tener descuentos por una cosa y otra por otra. Pero es que están al mismo. Y encima de este juego, que lleva no sé cuánto tiempo ya en el mercado. No sé, simplemente es algo que quería comentar y me ha parecido muy curioso. Pero bueno, esperemos que sea solo de momento y que se pongan un poco mal las pilas de Epic Games. Porque está muy bien regalar juegos. Pero hombre, si empezaron a decir una cosa y ahora parece que se han olvidado, pues no sé qué decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, esto ha sido todo en Todo y más net. Hasta otra.